Gracias. 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 All right, hello class, good evening, or we may say good night, probably, how are you today? How is it going, class? Hi, thank you, how are you? I'm pretty good, okay, I'm ready for this class, it's 9.01, time to start with the English class. How was your day? How was your day? Very good. It was good. It was good. It was a good Wednesday, that's good. Very good. Very good. Very good. Better than the Tuesday. Yes. mondays are very busy days in my case it was a good day it was not hot today not hot eso es un punto favor que no haga calor ya hace el día perfecto verdad ya puedo ver a julio rosa grady's lady evelyn oscar lisbeth y samuel ya están en la clase hello guys vamos a esperar un poquito a sus compañeros so while your classmates are coming let me show you the topic that we have for today if you remember yesterday we were practicing the use of the possessive forms do you remember yesterday i talked to you about three different ways in order to express or to show possession which were those forms who can remember quién se acuerda tres formas de expresar posesiones vimos ayer let me listen to you all right positive adjectives and positive pronouns okay adjectives we have the pronouns and we also have names whenever i give people's name in order to show possession conversation vamos a estar repasando esto en una conversación de la clase possessive adjectives possessive pronouns and possessive names what is the topic for today's class as you may see this is going to be class number 11 we have some vocabulary about weather and seasons and we are going to practice uh and structure in this case the present continuous statements revisemos que tenemos por acá de que vamos a hablar ahora sobre él what is the meaning of weather what is weather in spanish what is that weather what is the meaning of weather in spanish not really who wants to give it a try quién más quiere probar qué será weather good evening good evening welcome back de qué vamos a hablar la primer parte es el vocabulario weather and seasons weather and seasons no idea qué será eso clima muy bien sobre el clima y seasons estaciones las estaciones in this case different seasons during day year y vamos a ver una estructura que se llama el present continuous ¿a qué me refiero cuando yo digo statement qué es un statement what is an statement in english qué será un statement can you give me a synonym word to say statement tiempo será tiempo tiempo es tense 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 un statement es como si yo estuviese diciendo sentence cada vez que lea la palabra statement podemos reemplazarla por sentence qué tipo de oraciones que tengo en inglés puedo tener afirmative afirmative negative and interrogative statements sí a eso me refiero cuando ponemos el present continuous statement o sea voy a abarcar estos tres tipos afirmativos negativos e interrogativos ahí está la introducción de nuestra clase vámonos a la plataforma if you see whenever you visit the platform there you are going to find some extra material videos that you can watch in order to practice the vocabulary okay in this case go to section number four exercise 4.8 there we are going to find the first video for this class sí repasemos acá el primero escuchemos y luego practicamos here we go but my coat isn't warm ok let me take you to the beginning hi everyone listen in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used let's start by listening and repeating it's spring in brazil it's warm it's very sunny it's summer in korea it's raining it's hot and humid it's fall in the u.s. it's cool it's cloudy and windy it's winter in russia it's snowing it's very cold now let's listen to the conversation it's very cold ok let me bring you back to the first picture what do you see? we have four different pictures what countries do you see in these pictures? ¿qué países observan en las pictures? we have look Brasil ¿qué otro país ven por ahí? ok we have Korea Russia the US and Russia Russia ok Russia what can we say about the weather? veamos el clima de cada uno de estos países pero les voy a a mostrar una imagen muy similar tal vez se ve un poquito más clara here we go here we go hablemos de el clima en diferentes lugares del mundo aquí está this is the one weather and seasons around the world this is the one what can you tell me about Brazil? what can you tell me about South Korea? ¿qué me dicen de Korea del Sur? ¿cómo es el clima y cuál es la estación? ¿cuál es la estación que están viviendo ellos en los Estados Unidos? ¿cuál es la estación que están viviendo ellos en los Estados Unidos? ahorita. It's fall in Chicago in the U.S. ¿Y cómo está el clima? It's cool. It's cloudy and windy. Nada que ver con Canadá. It's fall sería siendo tipo como otoño. Yes, that's correct. Ahorita vemos. Muy bien. Canadá totalmente lo opuesto a Chicago. It's winter in Toronto. Canada. It's snowing. It's very cold. Very, very cold. All right. Brasil, South Korea, the U.S. en Canadá. Cuatro estaciones diferentes en diferentes lugares del mundo. In this case, if I ask you about El Salvador, si yo les consulto sobre El Salvador, ¿en qué estación estaremos ahorita? Seasons that winter experience. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces? Winter. ¿Iniciamos el invierno o todavía estamos en verano? Are we already in winter? Or not? It's summer. Summer. ¿Todavía estamos en summer? No. So, we are in winter. Bueno, tal vez no se distingue claramente. En algunos países, por ejemplo, United States, Canada, Japan, or those countries that I mentioned in the example, they may experience the four seasons. Esos países tienen bien marcadas las cuatro estaciones. But in the case of El Salvador, no es que no las tengamos, no las experimentamos, no, sino que se mezclan. Se mezclan las características de una estación. Por ejemplo, nosotros podemos vivir winter, en donde algunos países no tienen lluvia. O si tienen lluvia, también tienen nieve. Por eso son bien marcadas las estaciones. En el caso de El Salvador, during winter, we only have rain, but we can also have a lot of humidity. Hay mucha humedad, hay lluvia, no se distingue. O sea, igual cuando hablamos de summer, acá muchas veces llueve. O podemos experimentar la caída de las hojas de los árboles. ¿Ok? Así que en El Salvador solo hay dos estaciones bien marcadas. Y se entrelazan las otras dos que no se viven en una etapa muy larga, que sería spring and fall. La primavera y el otoño. Tal vez no se viven muy marcadas, pero sí las tenemos. Ok, ¿cómo expresamos entonces cualquiera de las cuatro estaciones en inglés? First, remember, whenever you are going to write the information about the seasons in English, for example, winter, spring, summer, and fall, you are going to write these names with no capital letter. Siempre que vayan a redactar alguna oración y que quieran incluir el nombre de una estación, nunca la vamos a escribir con mayúscula inicial, porque hay palabras que sí se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, nombres propios, nombres de nacionalidades, de países. No importa si está al inicio, en medio o al final de la oración. Todos esos ejemplos que les di siempre llevan mayúscula inicial. In the case of the seasons in English, you don't need to do that. No se necesita poner mayúscula inicial. Ok, so what is the difference between fall and autumn? Esa estación, el otoño, ¿cómo la voy a llamar entonces? ¿Le llamo fall o le llamo autumn? Miren la explicación que tengo ahí. ¿Cuál van a usar ustedes? American English or British English? All for America. Muy bien, ese es el que estamos nosotros aprendiendo. Yo la verdad solamente escuchaba más autumn, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la diferencia. Inglés británico y americano. Hay palabras que existen. Hay una lista grande. Por ejemplo, nosotros le llamamos a los dispositivos móviles como cell phones. Inglés británico, ellos le llaman mobile phone or mobiles. Sí, hay palabras que cambian de inglés americano a británico. ¿Qué otra recuerdo? Inglés americano, nosotros decimos taxi. Inglés británico, ellos le llaman cab. Nosotros le decimos apartamentos, ellos le llaman loft. Ok, hay vocabulario que sí es inglés, pero es británico. Entonces aquí vengo un claro ejemplo. Nosotros le vamos a llamar siempre fall, porque estamos practicando American English. You are going to use this expression. All right. This is for British English. Cuatro estaciones. Durante estas cuatro estaciones podemos experimentar cambios de clima. ¿Cómo es el clima durante? Vean aquí la imagen. Spring. ¿Qué me pueden decir del clima de Brasil? La estación es... It's spring. ¿Pero cómo es el clima? How's the weather? Look. It's warm. Warm. And... It's very... Sunny. ¿Cuál es el clima que pueden sentir en Brasil durante la primavera? Warm. And it's very sunny. ¿Qué estación están viviendo ahorita en esta imagen en South Korea? It's summer. It's summer. Ah. ¿Cuál es el clima que ellos perciben? It's raining. That it's raining. Rain. It's hot. That it's hot. And... Humid. Hay mucha humedad en el clima. ¿Qué estación están viviendo en Chicago in the U.S.? It's... It's fall. ¿Y cómo es el clima? It's... It is cool. It's cool. It's cloudy. And it's windy. Tell me about Canada. What is the season they are... On... In that picture. It's... Winter. Winter. Tell me about the weather. ¿Cómo está el clima, entonces? It's snow. It's very cold. Ok. Agregámonos un poco de vocabulario, pero... Primero revisemos la asistencia para que nos quedemos tranquilos con el desarrollo de la clase. ¿Sí? ¿Sí? Today is Wednesday, June 7. ¿Sí? ¿Sí? Today is Wednesday, June 7. I guess, Medrano. Julio Cesar Tobar. Gracias. Thank you. Karen Stephanie Carvajal. Gracias. All right. Kevin Daniel Najera. Present. Ok, Kevin. Excellent. Kimberly Carolina Cerritos. Present. Ok. Kimberly Lady Sarayvi Gil. Lizbeth Alexandra Romero. Present. All right. Lady Evelyn Guerrero. Present, Miss. Excellent. Lizeth Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Ávalos. Marta Janet Funes. Present. All right. Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elías Martínez. Present. Ok. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. Oscar Armando Rojas. Present. All right. Paola María Caspal. Present. Present. All right. Patricia de Los Ángeles Bayona. Rosa Gladys García. Present. Right. Ricardo Adornar Escobar. Roxana Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Samuel Antonio Sánchez. Sandra Maritza Violentes. Zara Vanessa Arana. Zara Vanessa Arana. Silvia Bexalí Manzanares. Present. Thank you. Sonia Yanira García. Present. All right. All right. Wendy María Montes. Wilfredo Emanuel Arevalo. Presente. William Vladimir Mejía. Present. Present. Muy bien. Ya revisaron Whatsapp. ¿Será que alguien nos ha notificado ausencia? Si no. Ayúdenme. Yo también lo hago en este momento. Disculpe. Dígame Patricia. No me serví el micrófono. Y no pude contestar. Vaya. Patricia. Ahorita le actualizamos su asistencia. Marielos. También. Marielos. Acá está. ¿Quién más? Let me see. Sara dice. Bueno. Gracias chicos. Siempre pendiente de la asistencia para que no se pierdan esos minutos. Al final es una sumatoria. Recuerden. De todos los minutos de cada sesión. Tienen que dar un porcentaje. Y el porcentaje mínimo es el 80%. Así que les motivamos siempre a estar en su English Class On Time. Weather and Seasons. ¿Cómo vamos a expresar entonces el clima? Tengamos este vocabulario. Si se fijan. Durante las cuatro estaciones podemos experimentar diferentes climas. Por ejemplo. Vámonos a esta primero. Cuando quieran ustedes expresar el clima. No las estaciones. Whenever you want to express the weather. We can make use of adjectives. Do you remember the use of adjectives? La clase del jueves vimos muchos adjetivos para describir el qué. ¿Qué estábamos describiendo? We can remember. ¿Se acuerdan? Ya aprendimos a describir el qué. People's appearance and personality. Si yo quiero describir, ¿cómo es el clima que voy a ocupar también? Adjectives. What kind of adjectives can we use to talk about the weather? Les doy algunos ejemplos. ¿Cómo es el clima? How's the weather today? Podríamos decir. It's sunny. It's hot. It's warm. Tres adjetivos muy, muy similares. We can also say. It's cloudy. ¿Qué será cloudy entonces? What is cloudy? Nubado. ¿Cómo es? Pero referente a las nubes. Tiene que referirse con las nubes. Exacto. Hay muchas nubes. ¿Está? ¿Cómo le llamaríamos en español? Tiene razón. Nublado. 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 Ahí está. Nublado. Windy. Ya casi va a llover. It's windy. It's windy. ¿Qué será windy? Con mucho viento. Hace mucho viento. En las mañanas. ¿Qué podemos experimentar algunas veces? Si vamos a los planes de renderos en la noche. ¿Qué podemos experimentar? ¿Qué podemos experimentar? Neblina. Neblina. Foggy. ¿Cómo es el clima? It's foggy. Está nublado. Con neblina. ¿Sí? Pero ya va a empezar a llover. Ah, puedo expresar con tres adjetivos. It's stormy. Este invierno está tormentoso. ¿Qué pasa? Hay muchas lluvias constantes. It's stormy. And it's thundery. ¿Qué será thunder? Thundery. ¿Qué es un thunder? Thunder es como trueno. Ajá. Puede ser una tormenta eléctrica. Oh, it's thundery today. Hay muchos truenos. O puedo decir simplemente esta. Lluvioso. Lluvioso es más leve. Es más leve que las tormentas. Tormentas es algo más constante, más extenso que una lluvia. Rain. ¿Sí? El clima está bien helado. ¿Cómo lo puedo expresar? It's cool. Clima cálido. It's cool. No hace ni calor, pero tampoco frío. Cool. Ah. Subió un poquito la intensidad. O sea, descendió. El clima bajó. It's cold. Ya está un poco más helado. It's icy. Es congelante. Y en algunos países podemos decir, it's snowy. Está nevado. ¿Por qué? Acaba de nevar. It's snowy. How's the weather? It's snowy. Cada vez que yo les pregunte, ¿cómo está el clima? Ocupen un adjetivo para describir el clima. Así como podemos describir a personas, pueden describir países, lugares, objetos, también pueden describir el clima. Si les pregunto, how's the weather right now? ¿Cómo es el clima ahorita? How's the weather right now? ¿Qué me dirían? How's the weather? It's cold. It's sunny today. Ah, ok. Pero agregámosle una expresión. Miren esto. Right now. Justo en este momento. What time is it? Son las 9.29. Ahorita, las 9.29. How's the weather right now? ¿Será que todavía sigue sunny? Is it sunny? No. No. Busquemos entonces un adjetivo para describir. It's cold. It's cold. ¿Está helado? Ok. It is cloudy. Yeah, right. It is cloudy. Eso sí es cierto. It is cloudy. Hay muchas nubes. ¿Será que va a llover? Probably. Later on. How's the weather right now? ¿Cómo está el clima? How's the weather? ¿En dónde están ahorita? For example, I am at my place in San Salvador. Soy en San Salvador. Y yo percibo ahorita that the weather is cool. Está fresco el clima. How's the weather? Roxana, Stephanie, how's the weather? It's Nejapa. Ajá. Entonces, ¿cómo diríamos? It's... ¿Cómo está el clima en Nejapa? It's cool. It's cool. In... Nejapa. In Nejapa. Haga la misma pregunta. La misma pregunta para alguno de sus compañeros. Pregúntele, how's the weather right now? ¿Cómo está el clima? Continúe. Vamos. Yo se lo hago a alguien. Elijan uno de sus compañeros. How's the weather right now? How's the weather right now? Aquí. Espérame, quiero... I don't know how's the weather right now. It's good. Marta. Marta, how's the weather right now? It's... rainy. In... Soy a pangu. All right, Marta. Keep on going. Sigue con la pregunta. Y así vamos a hacer como... con cinco o seis compañeros. Vamos, Marta. Make the question. Tengo que preguntarle a yo a alguien. Exactly. There you go. Ask the question. How's the weather? Kevin. Kevin, how's the weather right now? It's cold in Ciudad delgado. It's cold in Ciudad delgado. Okay, continue. How's the weather right now? Kimberly. All right, Kimberly. It's cold in... In Mexican. It's cold in Mexicanos. All right, Kimberly. Ask the question. How's the weather right now? How's the weather right now? It's cold in Ciudad delgado. Okay, it's cold at Ciudad delgado. Lady, ask the question. How's the weather right now? Moises. All right. All right. Yo, ¿verdad? Yes, sí. All right. Okay. It is... Cloudy at Santa Tecla. It is Cloudy at Santa Tecla. All right, Moises. Make the question. Let me see. Look for one of your classmates. Ask the question. Who is the weather? Julio, Cesar? Julio, how's the weather? Let me look for Julio. Where is him? Ah, there you go. Now we can hear you. Yes. It is Cloudy in San Salvador. It is Cloudy in San Salvador. There we go. Vaya clase. Recuerden que esto es un ejemplo. Son adjetivos ejemplos. Para describir el clima. Casi siempre lo describimos durante el día. Porque podemos percibir, por ejemplo, si está soleado. Si hay nubes o si va a llover. Y en la noche, sí, se puede describir. Tal vez ya no. Con expresiones como nubado, soleado. Si no, ¿cómo lo percibimos? Si hace calor o no. Si está cálido o no. Si hace frío o no. ¿Sí? Entonces, ahí están los diferentes grupos de adjetivos. Quiero ver. En el video que estábamos observando, si se fijan, le seguía una conversación. Creo que esta conversación es la continuación de una que nosotros vimos previamente. Let me show you the conversation that you have there. We are going to listen and then we can practice the vocabulary. Here we go. Look. Let's listen. Let's start by listening and repeating. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. All right. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right. Do you remember Path and Julie? ¿Dónde vimos previamente a Path and Julie? ¿En qué contexto estaban allá dos hablando? Path and Julie. Yes. Ah, la lavandería, claro. Exactamente. Estaban en la lavandería. How do you say lavandería in English? Laundry. Laundry place or laundromat. Matt. ¿Qué pasaba? ¿Quién se acuerda qué le sucedió previamente a Julie en Path? Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Whose jeans are these? ¿Sí? De Julie. Julie. Aquí está. Aquí está. Miren, aquí está. Ah, ¿qué pasaba con Julie? Con Path. Se le mancharon sus jeans. Exactly. They were having a conversation about the disaster. They were doing the laundry process and Julie, she made a mistake. Julie cometió un error. ¿Cuál era el error? Ella mezcló los blue jeans, the new blue jeans, with all of the rest of the clothes that we have. Entonces hoy tenemos nuevamente a Path and Julie. Saliendo de la laundromat. Oh no, what's the matter? ¿Cuál es el problema ahora entonces? What's the matter? El clima. Ah, ¿qué pasa? How's the weather? ¿Cómo se llama? It's snowy and it's very cold. ¿Qué le pregunta Julie? Are you wearing your gloves? ¿Será que estás usando o vistiendo tus guantes? Oh, ¿qué pasa? No. They are at home. ¿Qué le pasa con el abrigo de Paz? ¿Qué le pasó a Paz? ¿Está usando un abrigo? ¿Está usando un abrigo? Sí, está vistiendo, usando un abrigo. Pero su abrigo no es. No, por así decirlo, no es muy caliente. Muy bien, no es muy caliente. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el otro problema? ¿Qué dice Julie? ¿Y? ¿Qué le pasa con el abrigo de Paz? No estoy. ¿Qué está usando? What is she wearing? Abrigo de Paz. ¿Cuál es la solución de Julie? Okay, let's take a taxi. Thanks. A un taxi. Julie. ¿Será que se reivindicó? Miren Julie. Julie se andaba bien preparada. Pero Paz, in this case, she was not ready for cold, for the snow. She was not ready. ¿Sí? Vean el clima. ¿Cómo expresamos entonces el clima en inglés? Muchas veces lo hacemos expresando oraciones con el Present Continuous. ¿Cuál es el Present Continuous? Es aquella estructura en donde yo hablo de acciones que están pasando en el momento. ¿Por qué? Si yo le digo how's the weather right now, ¿cómo es el clima ahorita? How's the weather right now? No voy a describir cómo estuvo en la mañana o cuál es el pronóstico para el día siguiente, sino que voy a describir, sino que voy a describir, just right, now. El clima cual, tal cual estamos viviendo en el momento. How's the weather right now? So, the instruction that you're going to use, it is called the Present Continuous. Es un presente continuo. Una acción que está sucediendo en el momento. So, how's the weather right now? ¿Ok? Y ustedes me decían, It's windy. It's cloudy. Sí, está nublado, pero probablemente en dos horas cambia el clima. Ya no dirían, It's windy. Probablemente digan, It's raining. It's cold. ¿Sí? Van a describir siempre lo que está pasando en el momento. ¿Qué pasaba con Paz en la conversación? What was she having? ¿Qué pasaba? Was she wearing boots or not? No, right? She's not. She's not. Revisen la conversación. ¿Qué decíamos de ella? She's not wearing boots. ¿Cuándo no está usando las botas? ¿Ayer? ¿En el futuro o cuándo? Present. In the present, I am not wearing boots. ¿Y qué está pasando en el momento? Look, it's snowing just right at that moment. It is snowing. ¿Será que está usando sus guantes? ¿Es she wearing her gloves? She's not. She's not wearing. ¿Cuándo no los está usando? En el momento de la conversación. Por eso vemos aquí preguntas. que inician con el verbo to be. Todas aquellas preguntas que se redacten con el verbo to be entran en el grupo de las que se llaman yes, no, questions, yes, no, questions, yes, no, questions. Look at the examples that you have here. Are you wearing gloves? ¿Estás usando tus guantes? ¿Y qué respondía? Path. No, I am not. ¿Es Path wearing boots? Yes or no? No. No. No, she's not. No, she isn't. ¿Es Path and Julie wearing sunglasses during the conversation? ¿Estás usando lentes de sol? No, they are not. Revisemos entonces. Más que todo preguntas. Si se fijan aquí tengo una conversación que es entre The News Reporter, una reportera más gente que se encuentra en la calle. She's asking these people about the clothes they are wearing. Les pregunta de ¿qué están vistiendo ahorita? ¿Qué visten en las diferentes estaciones? Number one. Si le consultáramos a Dylan que está vistiendo ¿cómo lo describirían? What is Dylan Jones wearing? Clase. Usemos los colores también para describir qué está usando el señor Dylan Jones. Los escucho. Empecemos. What is he wearing? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerda? Esta combinación. What is this? What is he wearing? Sweet. Jacket. Sweet. Sweet. Esto es sweet. Dulce. ¿Cómo decíamos traje? Suit. 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 Ah, muy bien. He is wearing a suit. What color is the suit? It's gray. It's gray. What is he wearing? What is this? He is wearing a tie. He is wearing a tie. Sorry, tie. Uh-huh. And this is? He is wearing a shoe. He is wearing shoes. Black shoes. Tell me about the news reporter. ¿Qué está usando la reportera? The news reporter. She is wearing? She is wearing raincoat. No dress? Probably it's a dress. Probably it's a raincoat. I guess this is a a rain yellow raincoat? Yellow raincoat, I guess. Is she wearing high heels? No. She is wearing purple boots. Boots. All right. She is wearing umbrella. And she is wearing claro. Fíjense que esta es parte del accesorio. Entonces podemos decir she is wearing an umbrella. Está usando una sombrilla. Number two. Ah, but let me ask you. How's the weather? ¿Cómo está el clima en la picture number one? How's the weather in picture number one? It is raining. It is raining. Muy bien. ¿Por qué decimos raining y no raining? ¿Por qué está lloviendo? Porque es un presente continuo. Exacto. En ese momento está lloviendo. It is raining. Miren la imagen número dos. How's the weather? ¿Cómo será el clima? Is it raining in picture number two? It's sunny. Ah, we can say that it's sunny. Miren a esta persona. ¿Cómo será el clima? Is it cold? ¿Será que está frío? Is it cold? No, it's not. So, how's the weather? It's hot. It's sunny. And it's hot. What is the news reporter wearing? ¿Qué está usando? ¿Cómo se le llamaba esto? ¿Se acuerdan? Hot. Hot. Sombrero y gorro tienen la misma palabra. Hot. ¿Qué más está usando? She is? She is wearing a dress. She is wearing a dress. Red, red dress. Is that red or orange? Orange. Dress. For me it's orange. I don't know if you see it red. Yo lo veo naranja. ¿Y usted? Yes. Oh, red. Is it red? I can see it orange. Tal vez me faltan mis lentes, pero yo lo veo naranja. Orange. Yeah. How about the shoes? What type of shoes is she wearing? Orange high heels. Orange high heels. Tell me about this boy. His name is Michael. What is Michael wearing? Wearing a white t-shirt. I white t-shirt. Is wearing... Is wearing... Purple? Is that purple? Light blue. Light blue. Light blue. No me asusten clase. Voy a poner mis lentes mejor. Light blue. Shorts. Shorts. And... ¿Qué tipo de zapatos son estos? ¿Cómo le llamábamos? I think it is the sneakers. Yes, sneakers. Those are sneakers. Those are not tennis. Sneakers. Incluso, miren, está usando calcetines. He's not wearing socks. Por eso creo que le llamamos también sneaks. Bien. Se van a ir cinco minutos en grupo y necesito que describan solo lo que están vistiendo las personas que están siendo entrevistadas. Tienen picture number one and picture number two. Ya tienen alguna ayuda por acá. De las prendas de vestir y de algunos colores. Solo vamos a tener el cuidado de la redacción. Recuerden del presente continuo. ¿Y cómo redacto el presente continuo? Teniendo un sujeto. Seguido de el verbo to be. I am. You are. She is. Ese es el verbo to be más un sujeto. Luego viene un verbo principal. El verbo principal le vamos a agregar. La terminación. I-N-G. ¿Qué significa entonces I-N-G en inglés? What is the meaning of I-N-G? Si yo tengo el verbo play. Ando, ando. Muy bien. Play. Lo convierto en progresivo. Playing. If I have the verb sleep. Pero le agrego ing. Se convierte en progresivo. Dormir. Durmiendo. Jugar. Jugando. Es una acción que se está desarrollando en el momento. Entonces en español es como que yo diga ando. Endo. ¿Sí? Por ejemplo, comer. ¿Cómo lo hago el progresivo? Comiendo. Si yo digo nadar. Convirtámoslo en una acción progresiva. Sí. But in Spanish. Practicamos primero en español. Ando, endo. Se traduciría así en inglés. Con I-N-G. I-N-G. Nadar. Nadando. Leer. ¿Qué terminación es leyenda? Leyenda. Tomar. Tomando. Tomando. Vivir. Viviendo. Viviendo. En inglés entonces no tengo dos terminaciones, sino solo una. Play. Playing. Sleep. Sleeping. Eat. Eating. Roll. Rolling. Wear. Wearing. Por eso es que aquí el verbo lo ocupo con I-N-G. ¿Sí? Bueno, terminemos de identificar. ¿Cómo escribo entonces una oración? Tengo mi sujeto. El verbo to be. ¿Sí? El verbo principal redactado en una forma continua. I-N-G. And then I have a complement. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos sale este ejercicio. Complementemos solo la imagen número uno por el tiempo. ¿Sí? Vamos a darle speaking practice. Vean la imagen uno y van a complementarla en grupos. Here we go. Group from nine to ten. Tenemos cinco minutos o menos. Yo creo que lleva menos tiempo. Here we go. Vamos. Solo la imagen uno y la dos la complementamos con la clase. Go. Go. Five minutes to work. And then we come back. There we go. All right. There you go. Excellent. Los que no pudieron ingresar, les muestro aquí el ejercicio. Here we go. Number one. ¿Cómo quedaría entonces el uno? Number one. What do you think? My name is. Dice por ahí. My name is Dylan Jones. ¿Qué está vistiendo el señor Dylan Jones ahorita? Él dice. I am wearing a new gray suit. ¿Qué más está usando? Ya describió su traje gris. ¿Qué le sigue? Uno. ¿Ya es Wilfredo? ¿Qué? I am wearing. Muy bien. Yo estoy vistiendo. ¿Qué más? New black shoes. Two. It's raining. Dice. Está lloviendo. Pero. Complementa en la última oración. It's raining. But. I am not. Pero yo. ¿Será que está vistiendo o no un raincoat? Is he wearing or not a raincoat? Not right. Pongamos entonces en una forma negativa. Pero yo no. No. I am not wearing a raincoat. ¿Qué piensan de la número dos? Mientras regresan sus compañeros. La number two. It's very hot and sunny today. Michael. ¿Qué está vistiendo Michael? Michael. Michael wearing. Ok. Muy bien. Michael is wearing. Light blue shorts and white sneakers. Sigue la descripción. Sigue la descripción. Mi nombre es Dila Xiong. I am wearing. I am wearing. Vale. ¿Qué piensa aquí en la número dos? Ya dijimos que está. Ya dijimos que está. Usando light blue shorts. En white sneakers. ¿Será que él está usando una camisa blanca o no? Yes. He is wearing. He is wearing. A white t-shirt. Pero. ¿Será que está usando una gorra? A cap. He is not. He is not. Wearing. A cap. Ok. Vale. Vamos a tomar una captura de pantalla antes que vengan los compañeros. Great job. There we go. Alright. Regámoslo de regreso. Tal vez. Pudieron concluir. Excellent job class. Did you finish? Shoes. No. Black. Black. La corbata. Sí. Sería blue. Blue. Celeste. 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 Light blue creo que era. Light blue. Ajá. Light blue. Alright. Regámos a sus compañeros. Let's bring your classmates back. Vamos a ver qué tal le fue a sus compañeros. There we go. It's time to come back. Ok. Teníamos solo una picture que completar. La número uno. Picture number one. Quiero ver si ya todos están acá. Almost there. How was it? Did you finish? Terminaron la picture one? Did you finish? Yes. You did. Alright. ¿Cómo les quedó? Recuerden que estamos describiendo lo que están usando en el momento. My name is Dylan Jones. I'm wearing a new grey suit. ¿Cómo continúa entonces la descripción? Él sigue describiendo que está vistiendo. I. Jeans. Ajá. Light blue. Pero miren acá. Ok. Sí, está diciendo una corbata. Pero me dice aquí. I. New. Black. Shoes. Yo. Exactly. Yo estoy usando o vistiendo. New. Black. Shoes. ¿Qué más está usando? La corbata creo que no la describió, ¿verdad? Lastimosamente no la describió. It's raining. Está lloviendo. Pero yo. I am not. Muy bien. Porque él no está, ¿verdad? No está usando un raincoat. I am not. Wearing. Wearing. Yo no estoy usando un raincoat. No. No lo estoy usando. Picture number two. ¿Qué me dicen de Michael? ¿Cómo se describe él? ¿O cómo podemos describir lo que él viste? Michael. Is wearing. Is not wearing. Light blue shorts. Is that an affirmative or negative statement? Yes. He's wearing. All right. So he's wearing. He's wearing. Él sí está usando o vistiendo. Light blue shorts and white sneakers. ¿Qué más? ¿Qué sigue describiendo la imagen? He's wearing a teacher white. Ah, muy bien. Otra oración afirmativa. He's wearing. He's wearing. A white t-shirt. Pero. Aquí tenemos un contraste. Miren. He is not. Yes. He's not. Wearing a cup. And he's not wearing a cup. Él no está usando una. Gorra. Gorra. ¿Ok? Si está usando. No está usando. Si está vistiendo. No está vistiendo. Ok. Preguntas o comentarios de lo que acabamos de hacer. Questions. Questions about this topic. Vamos a seguir mañana. Cosas que sí están vistiendo. Y aquellas cosas que no están vistiendo. Por ejemplo. I am not wearing a cup right now. But I am wearing glasses. Yo estoy usando. Yo no estoy usando. O lo podemos traducir como vistiendo. ¿Sí? Cosas que yo estoy vistiendo en el momento en que yo estoy hablando. Y cosas que no estoy vistiendo. Mañana alístense con la plataforma. Porque vamos a complementar también ejercicios de la sección número 4. Class. Time is over. It's time to finish with the class. And we are going to continue tomorrow. ¿Ok? Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night to you. Good night to you. Bye bye. Bye bye.